Música ¡El gobierno! ¡Gol! ¡Argentina es campeón de la Copa América de Córdoba! ¡20-22! Música Estamos en el día de hoy aquí en el Senar junto a Nacho Oviedo, delantero de los Murciélagos para hablar un poco de lo que va a ser la experiencia mundialista de los Murciélagos para hablar un poco de tu carrera, Nacho, el proceso que has atravesado en las selecciones juveniles mucho tiempo en esta cancha, entrenando en este lugar, en el Senar, del lugar de los Murciélagos y bueno, antes que nada, felicitarte por este paso que vas a dar en tu carrera el año pasado con la obtención de la Copa América, ya hace muchos años integrando el seleccionado mayor y en este caso vas a tener la oportunidad de jugar tu primer mundial así que antes que nada, felicitarte por el hecho y el logro que vas a cumplir que imagino que te debes tener muy contento y feliz y bueno, gracias por recibirnos acá en lo que es tu segunda casa, imagino como es el Senar y el verde césped, la cancha de fútbol, ¿cómo estás? Bueno, buenos días para todos la verdad que como decís, muy contentos, son muchas emociones juntas fueron muchos años de trabajo, yo estoy del 2008 acá, esta cancha no existía entrenábamos en el patinódromo cuando se había lanzado el proyecto de los Murciélagos Juveniles me acuerdo yo siempre el llegar del colegio a la tarde para entrenar y ver a los Murciélagos entrenando antes que nosotros y el hecho de, yo quiero estar ahí, ¿viste? y yo era chiquito y bueno, obviamente como todo proceso seguimos entrenando pude conformar la selección juvenil en 2017 jugar el Pará Panamericano en Brasil y bueno, en fines de 2016 después de 8 años que pasaron de ese hecho del venir acá tan seguido y gracias obviamente a la ayuda de la familia y que eso hacía que sea más constante pude entrenar con los Murciélagos, con la selección mayor a la mayoría que veía entrenando cuando yo era chiquito hoy puedo formar parte y tenerlos de compañeros y la verdad que me pone muy contento y me llena de orgullo en su momento, bueno, hablabas un poco del crecimiento y de la preparación, ¿no? que tenés y que has tenido a lo largo de estos años y te pregunto también si te preparaste mentalmente mucho para en su momento, bueno, conocer el proceso que te toca por ahí pelear la de abajo con velo, espinillos y la cantidad de delanteros que ha habido y también preguntarte con respecto a la presión que tal vez en algún momento imagino que habrás sentido de que, bueno, vos arrancaste de muy chico en las selecciones juveniles luego de muy chico en la mayor y como que también se te viene poniendo el ojo sobre vos y se viene hablando de una de las promesas de los Murciélagos durante mucho tiempo se te ha marcado como uno de los jugadores que promete y mucho en algún momento sentiste también esa presión te preparaste para ello también ocupás un puesto importante dentro de la cancha y por eso también se te mira de otra manera Sí, exactamente, como decís vos me ha tocado vivir muchos procesos desde que entré a la selección mayor ya sabiendo que es difícil porque el correr de atrás de tener delanteros arriba obviamente crack totales como Silvio bueno, ahora Maxi que es obviamente titular indiscutido y referente y hoy por hoy el poder tenerlo de compañero y saber que estamos ahí obviamente que la competencia es sana muy sana todos obviamente queremos un lugar pero bueno, no pasa más que eso y siempre se entrena para estar bien uno y no pensando en que hay que sacar a otro sino el entrenar para sentirse bien uno y estar preparado para cuando llamen y para cuando toque estar, obviamente y obviamente el prepararme mentalmente a mí cuando era muy chico quizás me afectaba mucho las cosas, los acontecimientos porque obviamente era chico y ya era sabido que por ahí había que mirarla un poco de lejos pero bueno, nada son procesos que tuve que pasar y hoy por hoy todavía sigo aprendiendo porque uno nunca deja de aprender y nada se dio el año pasado en la Copa América que me tocó jugar mi primer Copa América y gracias a Dios poder levantarla con mis compañeros ser el campeón poder ser uno de los que convirtió el penal para poder ganar y ahora bueno se me cumplió la primera parte del sueño que era jugar un mundial con la selección y nada muy feliz y contento porque con mi compañero vamos a ir a dejar todo que me gustó y no 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 totalmente preguntarte con respecto a esto que estamos diciendo hablas del cariño a la distancia de la gente en los Juegos Paralímpicos se dio el hecho de que había muchos pendientes de los murciélagos aquí en Argentina, muchísimas personas bueno, en tu caso como integrante de la selección también habrás estado pendiente de lo que pasaba con tus compañeros y te pregunto, porque en aquel Mundial perdón, en aquel Juego Paralímpico se habló mucho de Maxi Espinillos y se dijo que era el Messi de los murciélagos él dijo, no, yo soy Maxi Espinillos y en todo caso Messi será el Espinillo de la selección mayor dijo en su momento en tu caso te gustaría que tal vez en este en este Mundial tengas la oportunidad también de destacarte y que se te compare con algún futbolista de la mayor ¿no? ¿cómo lo ves? ¿a tu juego lo ves parecido a lo de algún futbolista también de la selección mayor? para contarle tal vez a la gente que tal vez del otro lado no está tan pendiente o no conoce tanto de los murciélagos nada, bueno obviamente que ellos depende de cómo sean y en qué contexto sean las comparaciones no dejan de ser comparaciones obviamente que Maxi lo que dijo es lo que siente lo que piensa y está bien porque nada es por una una cuestión de de nada obviamente que está lindo que se comparen pero ¿qué sé yo? yo en tal caso sería lo mismo o sea yo no no soy ni Messi ni nadie soy Ignacio Viedo y bueno nada obviamente que si el parecido está a nivel de juego bueno no son son parecidos nada más yo si me preguntás a mí yo de referente de ídolo por eso de chiquito siempre hay que ser delantero es Martín Palermo este nada lo tengo siempre de referente es mi ídolo este entonces bueno nada qué sé yo después si me parezco o no no lo sé yo no lo vi jugar pero todos los partidos que él jugó los los escuché y y nada sé más o menos de por lo que escucho por lo que me cuentan la 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 forma que él tenía de de jugar y era una persona que que siempre estaba atenta o o preparada para para el gol este era una persona que estaba siempre ahí firme y que si no se daba porque había partidos que tenía buenas pero había también partidos que tenía malos obviamente que eh todos recordamos cuando no sé le tocó correr tres penales seguidos o o cuando tenía una pelota y y la mandaba a las nubes pero el chabón sabía que en cualquier momento la que le quedaba te le iba a mandar a guardar entonces bueno eh yo quizás busco tener esa esa constancia esa constancia pero bueno nada eh a mí hasta hasta el día obviamente eh trato de de trabajarlo para que saber que si no es la que la que pasó si no es esta es la próxima y y hay que seguir y y seguir hasta hasta que se dé hablaste de Palermo y era una persona muy tenaz muy perseverante eh como bien describías en la situación de los tres penales que que le tocó marrar en un mismo partido en su momento y en el caso de Palermo le llegó la oportunidad de jugar un mundial en el ocaso de su carrera ya en el final después de muchas lesiones después de muchos goles también y y quiero consultarte con respecto de eso a vos porque bueno a vos te toca en otra edad en otro momento de tu carrera futbolística pero Palermo en su momento dijo que era lo único que le faltaba o lo que quería convertir un gol en un mundial en tu caso ¿te imaginás también ese primer gol con la camiseta de los murciélagos en un mundial? obviamente que me lo imagino y lo sueño como me me pasó el soñar de ir a a jugar un mundial sea en el país que sea con con mi selección y nada obviamente que me lo imagino y y vamos por eso y y por el objetivo que que todos ya seamos cuál es el que vamos a buscar y y y nada vamos a ir eh por ello llevarte Nacho también un poco al plano local y a tu camino eh como también uno eh en tu caso haciendo goles también en en Román Rosel preguntarte cómo lo llevas al plano local también a todo esto que te pasa con la selección cómo cómo vivís la competencia aquí en en Argentina eh cuáles son tus objetivos también con 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 en este caso en el plano local eh que también bueno ya has pasado por algunos equipos y y te pregunto cómo cómo lo llevas al día a día y la motivación diaria si también te motiva el hecho de los goles para estar acá si bien sabes que que por ahí ya sos un un fijo un estable cómo cómo lo manejas y lo trabajas en el día a día no bueno obviamente que en el en el plano local eh con el Rosel que estoy desde este año eh buscar obviamente ganar la la liga eh hoy por hoy hay muchos equipos eh